Creatividad es ilusión y sin ilusión es que es un puro vivir. Una vez que estás con algo, estás con una ilusión que te da igual el de madrugar, trasnochar, es ilusión en la vida. Me encanta la naturaleza, entonces un día en la playa, no me acuerdo cómo fue, unos palos que hice, me puse a hacer ahí aburrido con los perros a hacer algo y de ahí surgió la idea y empecé con equilibrios, al principio pruebas en cera y a partir de ese momento todo lo que he hecho son equilibrios. El mejor recuerdo, siempre algo de temas con el campo, mis padres, los bichos que siempre me han encantado para horror de mi familia. Me divierte que tenga equilibrio, el equilibrio es, tienes una escultura en tu casa y estás distraído y le das un golpecito y se mueve. Si la tienes en el jardín, en el exterior y es un árbol, los días de viento es fascinante cómo se mueven. Para mí el mejor metal es el bronce porque aguanta la intemperie, el salitre, todo lo que quieras, imperecedero poco menos, ¿no? No, no, imperecedero, directamente. El hierro es más rápido, es más sencillo, el bronce es más fundición, es un trabajo que te lleva mucho más tiempo. El hierro es muy rápido, todas estas esculturas dentro de que están hechas en forja y me he tirado casi un año ahí de pico pala, es mucho más, más rápido. Y luego la terminación me gusta, me divertiría mucho más hacerlo en bronce, pero claro, es que no tiene nada que ver con otra historia. Empecé arquitectura, que dejé, fui a empezar Bellas Artes y por temas de índole familiar acabé, no sé cómo, haciendo la Mili y de la Mili Cunef. Y en Cunef estuve tres años, que es lo que duraba entonces Cunef, de ahí me fui a la universidad el cuarto año y afortunadamente en cuarto lo dejé. Yo intento ser riguroso en mi trabajo pero de repente me largo, me voy al sur con mis perros y me encanta estar ahí y darme mi paseíto, tocando el trabajo, pero también me encanta disfrutar. ¡Gracias!